Hola chicas, bienvenida a mi canal, una vez más si no me conoces mi nombre es Ana Y te invito a que te suscribas si no lo has hecho El video que les traigo el día de hoy es una colaboración que estoy haciendo con una de mis compañeras aquí Se trata de recrear un... recrear... no recrear, sino inspirarnos en una foto de una ave de primavera Y las ave que yo escogí se las voy a mostrar Yo les dejaré una foto por aquí Pero... Es esta foto Y es como un coral coral con azul clarito y azul marino Así azul marino Y como pueden ver pues esto fue lo que me salió Este... Yo voy a dejar los enlaces de cada chica que estará participando en esta colaboración Y pues nada, no olviden dejarme sus comentarios Dejarme sus likes, obviamente Y pues nada, quiero pedirles que en la cajita de comentarios me digan Este... ¿Cuál es su producto favorito en cuanto se refiere a producto para prepararte el rostro? Ok, eso quiero ver todas las contestaciones Si pueden, por favor Este... De... ¿Qué producto? Es esencial Que no pueden... Empezar a ponerse base sin ese cierto producto So... Yo les voy a decir el mío Y desde que lo compré Le estoy dando paletas y paletas y paletas Y es este primer De... Elf Este primer es una cosa que Mira, yo tengo primal Muchos de los primal De Elf Y este primal En específico Me encanta Porque tiene solo la menta Mira Es un éxito Este... Si quieren un review de esto Déjenme saber Pero nada Si quieren saber Cómo obtener este look Paso a paso Solo quedé sin viendo el video Bye Bueno, vamos a prepararnos el ojo Hoy voy a estar utilizando La prepase de NYX En el color Nude Que es el color piel Skin tone Mejor dicho Me lo dice Skin tone Y así Y lo vamos a aplicar en todo el ojo Yo prefiero aplicarme Esto con los dedos Pues ya que Con el puro Este calor Del propio dedo Hace que se difumine Y se esparcie bien Si ven polvo blanco Debajo de los ojos Es Es para Como ya tengo la base hecha Pues es para que Así no se me Se me dañe La parte de El Del corrector Entonces El día de hoy Voy a estar Usando Este tono En el En el Get Naked De De ¿Cómo se llama esto? De New York No De NYX Perdón Y voy a estar utilizando Como una brochita Así como Don Bastante grande Y no vamos a ser muy precisos Con esto Bueno Yo no lo soy Ya que Este es Más que el color De transición Solo trato de quedarme En la En el En la cuenca Y en el Párpado fijo Que no quede muy oscuro Pues Como vamos a estar utilizando Un color Bastante clarito Pues Queremos que El próximo Tono Pues Se llegue a ver Luego voy a utilizar Este color De Essence Y En el tono Is Up to you Y tiene brillito Y este Vamos a utilizar Una brocha De difuminar Que sea ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que sea Que no sea Ni muy tupida Pero que no sea Muy stiff Y vamos a coger A agarrarle Este un poquito De color Poco a poco En la cuenca Yo me aplico Los colores Voy a ver Si puedo Acercarlas Un poco más Y así Pueden ver Lo que estoy haciendo Y yo llevo El color Hasta el lagrimal No lagrimal Pero Más o menos Al primer tercio Del ojo Bueno Y ustedes Siguen aplicando Este El color Hasta que ustedes Lleguen Al Al tono Que desean Luego voy a estar Utilizando Este color De visú Yo voy a usar El pálpado Móvil A Palpitazo Porque pues Estos colores Tienden a A tener Caída Y yo lo llevo Un poquito Más allá De la mitad Del pálpado Móvil Para cuando Yo me esté Aplicando El segundo Color Que es En el En el Tono Stage Stage Dive Que es De Huerzo Pero Y esto Lo aplicamos En el En En la otra Mita Del pálpado Móvil Ya Eso Hecho El Próximo Paso Está En Ustedes Si Quieren Darle Un poco De Intensidad A la Mirada Yo voy A estar Utilizando El Color Negro De New York Color Estoy Con El New York Color En la Boca Con El NYX Y Voy a utilizar Una Brochita Diferente De Difuminal Pues Que sea Un poco Un poco Un poco Más Grandecita Y con El Negro Tenemos Un poco Más De Cuidado Pues A la Vez Que Tu Dañas Con El Negro Es Bien Difícil De Difícil Y O Imposible De Arreglar Y Esto Lo 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 Aplicamos En La Misma Cuenca Con La Misma Brocha Que Utilizamos Para Aplicar El Color De Transición Lo Podemos Usar Para Difuminar Ese Negro Nos Retocamos Los Colores Porque Ya Que Uno Difumina Y Todo Lo Demás Los Colores Tienden Como A Perderse So Voy A Aplicar Sin Agarrar Más Color Solo El Restante Que Queda En La Brocha Y Arreglamos Vamos A Utilizar Un Color Vainilla Yo En Este Caso Estoy Utilizando El De Bisú Tono Marfil Y Vamos A Iluminar Nuestro Hueso De La Ceja Esto Yo Lo Traigo Hasta El Lagrimal Para Dar Esa Iluminación Ahí Y Con El Mismo Pincel Que Utilizamos Para Difuminar Pues Volvemos Y Difuminamos Ese Color Así Voy 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 a Estar Utilizando El Delineador De Carbon Black De L'Oreal En Este Formato Y Voy a Hacer Un Delineador No Muy Dramático Pero Disculpen Que Se Note Delineador Algo así Ya que esté eso hecho Vamos a rizarnos las pestañas Yo me rizo las pestañas Eso está en cada una de ustedes Si desean Rizas en las pestañas Voy a estar utilizando la mascara de L'Oreal La Voluminous La Voluminous Curve Brush Saben que está la Carbon Black Pero esta es la que tiene el Wend Curveado Ya eso hecho Yo voy a estar utilizando Unas pestañas hoy Y son de la marca Dios sabe Esta marca Y se ven así El pegamento que voy a estar utilizando Es el de Duo En el tono oscuro Vamos a esperar que pues el pegamento Se ponga medio Le gustoso Mientras eso pasa Voy a estar utilizando El delineador De Jordana De la gama Easy Liner Y este es en el Blue Divine Y vamos a estar aplicándolo En la gama O en la línea de agua Perdón Y vamos a estar Aplicándolo En las pestañas inferiores No tienen que ser tan precisas En esto Se les va a ponerme la pestaña Porque se seca Mira pestaña No te pongas No sé por qué A mí siempre me comentan Que por qué Mis ojos son Tan aguados Solo son No sé Así Vamos a esperar que Las pegas se sequen Mientras eso pasa Vamos a seguir delineándonos Las pestañas inferiores Como les dije No tienen que ser Tan precisas En esto Porque Esto lo vamos a difuminar Vamos a utilizar El mismo azul De Wet n Wild Y vamos a utilizar Un pencil brush Que sea así Y con ese mismo tono Que utilicemos Que utilizamos En 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 el párpado Un móvil Lo utilizamos Y Bueno Lo Lo difuminamos bien Así Yo voy a tratar De difuminarlo Un poquito más Así Así Y básicamente Está el look Terminado Hasta este punto Ahora lo que yo voy a hacer Bueno Este Voy a utilizar Una brocha Angular Y me voy a limpiar El polvo que tenía Debajo los ojos Voy a utilizar Voy a utilizar Una máscara La que ustedes deseen Y vamos a Aplicarnos máscara Así Así De rubor Voy a estar Utilizando Esta paleta De Elf Y esta Y esta es En el tono Oscuro Y tiene Tremendo Este ¿Cómo se llama esto? Espejo Y tiene Cuatro Rubores Yo voy a estar Utilizando Este rubor Que tiene Una pigmentación Demasiada Oh my god Ahora me parezco A A Yo lo que siempre hago Que cada vez que se me daña Como que rubor Pues voy con la brocha Que utilicé Para La base Y me lo arreglo Van a preguntarme Que tengo los labios En los labios Tengo Dos productos Tengo El Jumbo O uno de los Chubby Lip Pencil De De LA Color Que es en este tono Es ese tono Y El Butter Glass En el color Tiramiso Que Básicamente Los dos colores Son Exactamente Iguales Un Es De L De 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 Gracias por ver el video.